El señor Osborne posee 9.356 acres. Es como un sueño. Nunca has tenido un novio rico. El señor Osborne no es mi novio. Si supieras el tiempo que llevo esperando a que esta mujer cruce mi... Nunca habías tenido un novio rico. Ya te he dicho que el señor Osborne no es mi novio. Es un buen hombre. Dispuesto a ayudarnos. Eh, mira, deja la coca en 14 días. Para tu información hace varios meses que tengo ese libro. ¿En serio? Tiene un final feliz. ¿Te sientes mejor haciéndote el cabrón? ¿En una palabra? Sí. Eres el primer chico al que traigo aquí. Cierra los ojos. Esto nos convierte en más que hermanos. Maya, ¿estás saliendo con tu criado? Para tu información, la madre de Finn y mi abuelo son viejos amigos. Es que Dick me ha invitado al almuerzo del golf. Ah, el almuerzo del golf. Y eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, es importante para mí. Pero yo no te pago para que vayas a almuerzos del golf con el doctor Dick. Que trabaje para mí. Le enseñaré algunas cosas. Mi madre pensó que vivir en Blival sería más sano para mí. Escogiste una pandilla retorcida. No tienes ningún derecho a socavar mi autoridad con mi hijo. Tengo algo que te va a animar. ¡Mmm!